Si no estás hablando, moni, no te entiendo como a Sean Paul Todos mis shooters están listos, yo los tengo on-call Estoy fumando cookies con un poquito de cron-ball Gastando mi mula como me da la gana porque me gustan los cuantos Fijarse en el precio, pa' mí suerte tonto, hablaros mal de mí Dime quién te cuento, estoy en un mapa como Drake en Toronto Las reglas, los culos, tú sabes, las rompo si tú quieres veras El adiós son tantos, llama hasta Belinda, te va a decir cuántos Si no son 4-0, no me levanto, tengo mis 4-0 cositas Yo sigo en 5 brava cienes, ahora cobro miles Quiero millones, como un rock dealer, que pa' que no vuelvan cuando se piren ¿Quieres problemas? Yo solo dime, tienen el record de mamar, bicho Alguien que los apunte al libro de Guinness Yo sigo invito, tú tienes el winner, pasaron de moda como los arrow spinners Cuando salgo se ponen revolú, dime para manito, dame el look, ey Como todas las canciones están cogiendo millones, yo te dicen que estoy comprando music Yo soy leyenda, desde que hice mi debut, yo soy leyenda, desde que hice mi debut Dale pa' allá, que aquí no gastamos juega, no te voy a mentir, como dice mi Q-Boot Si no estás hablando, money, no te entiendo como son Todos mis shooters están listos, yo los tengo on-call Estoy fumando cookies, como un poquito de cron-call Gastando mi mula como me da la gana, porque me gusta lo compro Fijarse en el precio, pa' mi suerte tonto Hablaro mal de mí, dime quién te conto Estoy en un mapa, como Drake en Toronto Las reglas los puros, tú sabes las repos Si tú quieres esperar el adiós, son tantos Y a Mata Belinda te va a decir cuantos Si no son 4-0, no me levanto, tengo mi 4-0 Por si damos Tengo a los míos hablando italiano De lunes a viernes esos locos me empatas Tengo a mi gente diciéndome pata Mudo Shinobili no roca nada Que se joda el sistema de gata Fuerzo se gana y el justo se gata Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se corre en el tuco la plata Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' Shibushi, me gaste la punta Le escribo una barra a mi abuela difunta Me fui pa' Shibushi, me gaste la punta Le escribo una barra a mi abuela difunta Si no se corre en el tuco la punta Y se calle que ronque de calle Que más nunca va a pararse A nosotros nos parió la calle Loco eres ready pa' multiplicarse Y sin progreso empiezan a enojarse Bendiciones pa'l que me la dio Ahora toditos tienen que mamarme Lo que me gane me lo gane yo Desde L.A. hasta Miami Boy you be en la libertad de Indoorby Es preto para mí en el pecho Viví es que me cuelgan pa' recortarme Lo difícil que fue llegar hasta aquí Quieras te bajes en el L.A.P. No vamos a bajar ni yo soy así Aquí nadie tiene miedo a morir Me gusta lo que tú Vives en el precio pa' mi suerte tonto Hablaro mal de mí Dime quién te conto Estoy en un mapa como Drake en Toronto Las reglas los culos Tú sabes las repos Si tú quieres ver a el adiós Son tantos llamadas a Belinda Te va a decir cuánto Si no son cuatro cero No me levanto Te comí cuatro cero Los tres cero Te conces Los dos te conces Gracias.